¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición del informativo de Mogán. Como siempre vamos a repasar con ustedes toda la actualidad en este 26 de octubre, muy marcada por diferentes titulares que nos ha dejado el municipio y también el archipiélago tras la lluvia que se vivía ayer en toda Canarias, pero antes nos vamos a centrar sobre todo en la actualidad del municipio ya que se celebraba ayer una sesión ordinaria del Pleno de Mogán en la cual se aprobó, entre otros asuntos, por vía de urgencia, aceptar las condiciones y prescripciones de la demarcación de costas de Canarias por las que el consistorio, con una partida de 20.170 metros cuadrados, rehabilita la playa de El Perchel. En Arguineguín se va a crear un paseo con módulos de salvamento y aseos, además de una piscina, mirador, una zona de cafeterías y jardines. El proyecto presentado por el Ayuntamiento de Mogán contempla un paseo de algo más de 440 metros de longitud abierto a la bahía a través de un graderío que servirá de zona de estancia, así como para observar las actividades deportivas que se prevé. Se desarrollen en un área de la playa que contará con una superficie de 5.000 metros. Así, la playa de El Perchel va a lucir dentro de poco totalmente nueva. Y también, como lo veíamos al principio del informativo, lluvia y mucha la que ha dejado en el archipiélago estos días. Las precipitaciones en el municipio de Mogán también recibió con fuerza esa tormenta que se dejó caer ayer en todas las islas, llegando a vivirse situaciones complicadas en la playa de Tauro, donde se inundaron algunas de las viviendas, según recogen varios medios de comunicación. Pero salvo esta situación, no se vivieron mayores incidencias en el municipio, salvo las grandes trombas que cayeron, sorprendiendo a muchos viandantes y vecinos. El Cabildo, por su parte, desactivó el plan de emergencia insular desde el mediodía al conocer que la predicción meteorológica mejoraría conforme la jornada e hizo balance de la lluvia caída que osciló entre 3 y casi 40 litros por metro cuadrado con algunos barrancos que corrieron en algunas zonas como Telde. Seguimos con más titulares. Después de semanas de reproches y tensiones entre las relaciones Estado-Canarias, ayer se mantenía una reunión entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y también el presidente autonómico, Clavijo, en esta reunión mantenida en la Moncloa, parece haber aplacado los ánimos con el desbloqueo de los asuntos pendientes en la denominada Agenda Canaria. El presidente autonómico ha salido del encuentro satisfecho, viendo un cambio sustancial de estrategia, y entre ellos los asuntos más reclamados en estas semanas previas era la firma de los convenios pendientes comprometidos en los presupuestos estatales de 2018. El acuerdo cerrado en la reunión es que quedarán rubricados antes del 30 de noviembre. Entre esos acuerdos, el convenio de carreteras tan necesario para Canarias con 1.200 millones de euros. Ese acuerdo ha alcanzado ayer para Moncloa para mejorar la conectividad en Canarias. Seguimos con más titulares. Nos centramos ahora otra vez en Mogam, porque allí desde el Ayuntamiento de Mogam se ha financiado el curso TPC para poder inscribirse a diversos alumnos en situación de desempleo. El Ayuntamiento ha subvencionado el curso de la tarjeta profesional para la construcción de manda legal del Estado para desarrollar esta actividad a 15 desempleados de Mogam. La alcaldesa, Onalia Bueno, ha visitado las instalaciones donde se imparte esta actividad para conocer de primera mano a los beneficiarios. El curso acaba hoy, 26 de octubre, y el Ayuntamiento de Mogam ha puesto a disposición de sus ciudadanos este curso para obtener la TPC, uno de los más demandados por sus vecinos para proveer a los trabajadores de la construcción. Y falta poco ya para poder celebrarse ese encuentro, el tercer año consecutivo del encuentro para los coches japoneses en Canarias. Se trata de la Japan Meet Gran Canaria con carácter solidario que se va a celebrar mañana y el próximo domingo en Arguineguín. El evento tendrá un carácter solidario, como decíamos, y toda la recaudación estará destinada a apoyar a la Asociación Pequeño Valiente formada por padres y madres de Canarias con hijos afectados por el cáncer infantil. Si tiene un coche que quieres poner, aún está a tiempo de poder inscribirse para participar en este evento con una contribución de 5 euros o la compra de un juguete. Las inscripciones, tanto para la ruta por Mogam como para todo el encuentro, podrán realizarse a través de la Consejalía de Juventud. Además, vamos a escuchar al propio concejal Luis Becerra que nos cuente más detalles de este encuentro. Esta tercera edición ya va a Meet Gran Canaria, que va a tener lugar el próximo fin de semana, 27 y 28 de octubre, donde una vez más intentaremos congregar el mayor número de coches de marca japonesa. Ya es un evento consolidado y que se cataloga como una de las mejores o la mejor concentración de coches de marca japonesa de Canarias. Y bueno, siempre sin dejar atrás el carácter solidario, ya que todos los participantes podrán traer juguetes y además todo lo recaudado irá destinado a la Asociación Pequeño Valiente. El sábado comenzaremos con la concentración de los vehículos que se den cita ese primer día para luego hacer la caravana que transcurrirá por los diferentes barrios del municipio, tanto desde El Horno hacia Beneguera. Y luego el día siguiente un sinfín de actividades paralelas a la concentración de coches que va a tener todo lugar en la Plaza Negra de Arguineguín, con diferentes stands para niños, para adultos, diferentes stands de merchandising japonés, donde pueden adquirir también accesorios para vehículos, venta de vehículos, talleres de jamas, car de pedales, habrá rocódromos hinchables para los pequeños, por lo tanto es un evento en el que puede disfrutar toda la familia, desde los más pequeños hasta los más grandes. Y vamos ya por último a conocer los resultados que nos ofrecían ayer la intención de votos en España. Así, el CIS, el denominado CIS, otorga al Partido Socialista un 31,6% en estimación de voto, casi el doble que al Partido Popular, que sigue perdiendo fuelle y con un 18,2% cae al tercer puesto en favor de Ciudadanos, que ya es segunda fuerza con un 21%, mientras que Unidos Podemos y sus validados también suben hasta el 17,3%. Según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, cuyo trabajo de campo coincidió con las polémicas que afectaron a varios ministros socialistas o el aniversario del 1 de octubre, el Partido Socialista subiría en un mes del 30,5% al 31,6%, mientras que el Partido Popular caería más de dos puntos del 20,8% al 18,2%. Y bueno, aunque ya parece que lo peor de este temporal ya ha pasado, nosotros vamos a consultar igualmente la previsión meteorológica para saber qué se avecina en el tiempo para este fin de semana. En La Palma y El Hierro, intervalos nubosos predominando los cielos nubosos a partir de mediodía con baja probabilidad de chubascos ocasionales. No se descarta que vayan acompañados de tormentas al final del día en La Palma. En el resto, intervalos nubosos con nubosidad de evolución por la tarde cuando no se descarta también alguna lluvia débil en general. Además, temperaturas sin cambios o en ligero descenso. E intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos por nubosidad de evolución en horas centrales cuando son probables precipitaciones en general débiles en zonas de interior de Gran Canaria, temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso de las mínimas, viento variable flojo con brisas. Y la predicción meteorológica para mañana en el municipio de Mogán nos deja cielos nubosos con probabilidad de ciertos chubascos ligeros a lo largo de casi toda la jornada, temperaturas mínimas de 16 grados y máximas de 24. Hasta aquí las noticias. Ya saben, nosotros volvemos a partir del lunes con toda la actualidad tanto del municipio como del archipiélago. Y ya saben que a lo largo del fin de semana pueden disfrutar del resumen semanal en el cual le iremos desgranando toda la actualidad que nos ha dejado esta semana. Nosotros volvemos a partir del lunes a las 3 de la tarde. Hasta entonces, que disfruten del fin de semana. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!